Saludos para la gente de Durango que nos visita. Igual amigo, Luis, Solís, Carlitos, que bárbaro toda la gente. Ánimo, bienvenidos. Claro que sí, encontrábamos. El solitario por ahí nos te han pedido. A ver hermano, a ver si nos acordamos. Igual amigo Rafa. ¡Mándame Rafa! A toda la gente que nos acompaña por ahí de Ciudad Juárez, me encargaban un saludo especial a la gente de Ciudad Juárez. Bienvenidos, la gente que viene por ahí de El Paso, Texas, también. ¡Bienvenidos! ¡Ánimo! Ayer le compare a Andrés, pues, aquí estamos. Soy Nicolo García y esto te dice... Soy solitario, que voy por los canales. Soy solitario, que voy por los canales. Soy solitario, que voy por los canales. Soy solitario, que vivo a mi manera. He visto valles, barrancas y fronteras Y no me asusta el bojil de las fieras Sí, sí, sí No les pido aparecer Soy como el potro salvaje de las fieras Te corre libre y relincha donde quieras ¡Vamos! ¡Vamos! Soy solitario porque así me conviene Que nadie quiere hoy usar la canción La vida es bonita y solito le hago frente ¡Vamos! 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 Un saludazo a mi buen amigo Luis Solís ¡Vamos! Muchas mujeres por mí han pasado De muchas lucas y bienes para la nubal ¡Vamos! 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 Corre, vibre y revincha donde quiera